La Cámara de Comercio Casanares saluda y felicita a las mujeres en su vida, especialmente a aquellas mujeres comerciantes y empresarias que día a día con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo, se han constituido en un motor de la economía del departamento. Generan empleo, aportan positivamente a la prosperidad de esta región y nos demuestran capacidad, liderazgo, emprendimiento y muchos deseos por hacer las cosas cada día de una mejor manera. Hoy, 8 de marzo, hacemos este sencillo reconocimiento a todas las mujeres de Casanares y queremos invitarlas a que nos sigan inspirando, a que sigan construyendo tejido empresarial y por supuesto a que sigan trabajando por mejorar la prosperidad de esta hermosa región. Muchas, pero muchas felicitaciones en este día tan especial.